Estamos limpiando unos hogares Si se dan cuenta como hay de hoja En esa parte Y esta parte Tiene demasiada hoja Cuando hasta aquí arriba Esta algo alto Lo que me cae de raro que este Este rufo, este shingo Tiene como un año de nuevo tal vez Que lo pusieron, pero se logra ver Que esta algo como que muy Este muy viejo No se si sea de la Este shingo del mas corriente No se, pero aqui ando con cuidado Ya que no se presta muy bien Para andar caminando Ya limpié la parte de enfrente Y pues andamos tirando fertilizante La primera aplicación del año Ya limpié los hogares de allá enfrente Y me falta Toda esa parte Y en esta parte, pero lo que ando haciendo Lo ando limpiando para mi Más rápido con el blower Solamente andar con mucha precaución Aquí arriba del rojo Bueno Aquí ya terminé de soplar Si se dan cuenta Ya quedo Un poquito difícil Caminando Esta parte también Si se dan cuenta Que había mucha hoja Y aquí también Por este trabajo Por este trabajo Más o menos Se cobraría como entre 250 a 300 dólares Por limpiar Aquí solo me falta Limpiar esta parte Pero más o menos Por limpiar Los hogares De esta propiedad Más o menos Como unos 200 a 300 dólares Ya que está muy alto Y tiene muchos hogares Que hacer Esta parte también Ya se limpió Si se dan cuenta Y esta otra Tiene demasiados hogares Y tenía demasiada hoja Pero si más o menos Lo que se cobraría Como entre 250 a 300 dólares Así es lo que andamos Haciendo Y tirando el fertilizante La primera aplicación Como les digo No, falta limpiar Esta parte